Ginetta G60 es un automóvil deportivo con motor central producido por el fabricante de automóviles británico Ginetta Cars. Está basado en el Ginetta F400, que a su vez está basado en el Farbio GTS. El modelo comenzó a fabricarse en 2012 y el automóvil fue fabricado en la propia factoría de Ginetta. Y solo se produjeron en torno a 50 unidades del año 2012 al 2015. El precio base del modelo en el año 2012 eran 105.000 dólares. El coche está equipado con una mecánica de origen Ford tipo ciclón V6 de 3.727 centímetros cúbicos, que produce una potencia de 310 caballos. Como otros deportivos británicos de pequeña tirada, este modelo carece de ABS, de dirección asistida y de otro tipo de tecnologías o ayudas modernas a la conducción. El conjunto está formado por un chasis de acero tubular y una carrocería de fibra de carbono. Esto hace que el peso sea muy contenido, 1080 kilos. El interior, como buen coche de carreras, es bastante espartano. Tenemos un salpicadero de fibra de carbono, un volante y una consola central con una pantalla táctil en la cual podemos gestionar la climatización, la radio y el navegador GPS. Para los ocupantes tenemos dos asientos tipo back-up. Las prestaciones del modelo son una velocidad punta de 265 km por hora y un 0 a 100 en 4,9 segundos. La mecánica de origen Ford va asociada a una caja de cambios manual de 6 velocidades que transmite su potencia a las ruedas traseras, a través de un diferencial de deslizamiento limitado para gestionar bien la entrega de potencia. El modelo, como dijimos, está basado en el Farbio GTS. Esto es debido a que Ginetta compró esta marca en el año 2010 y lo que hizo fue, básicamente, actualizar este producto. Este montaba también una mecánica V6 en posición central trasera, pero en este caso de 3.000 cm³, que generaba una potencia de 260 CV. A día de hoy, si nos queremos hacer con una unidad de estas 50 fabricadas, lo tenemos realmente difícil, ya que no hay ninguna en venta en este momento. Si estuviera alguna en venta, se calcula que el precio estaría en torno a los 150.000 euros, más o menos. Y el mercado apropiado para buscarla sería el británico, ya que la mayoría de las unidades quedaron en las islas.